Hoy amanecí pensando en ti, tu lengua con la mía la sentí Dice que no es normal, pero me da igual, yo sé lo que siento cuando me das un beso Dice que no es normal, dice que yo estoy mal, yo sé lo que siento, lo que siento Hey, en el amor no hay ley, y deja que nos miren si quieren No matter what we do, no matter what they say, no importa lo que digan, como que I like your eyes Lo que quiero es besos en la espalda, tip to the touch, bajo la maní palda Quítamela, como high class level, en el cabal, no te pienso, oh I say it's wrong I know you ain't had enough, sabes que yo soy la única que puede hacerte cosas mágicas Hey, en el amor vale, y deja que nos miren si quieren No matter what we do, no matter what they say, no importa lo que digan, yo te Bésame otra vez, otra vez, otra vez Bésame otra vez, otra vez, otra vez Bésame otra vez Bésame otra vez, otra vez, otra vez Bésame otra vez, otra vez, otra vez Bésame otra vez